Esta historia, Susana, les va a indignar muchísimo. La protagonista se llama Encarna, la están viendo. Es una mujer, tiene 50 años. Ella es conductora de autobús. Pero, ¿qué es lo que sucedió en uno de sus viajes? Ella se vio obligada a parar por completo el autobús. ¿Por qué? Porque sufría fuertes dolores por la menstruación. Tras este incidente, la protagonista de hoy asegura que la han despedido. Encarna decidió denunciar a la empresa. Y esta misma mañana nos cuenta su historia. Está con nuestra compañera Toñi. Buenos días a las dos. Muy buenos días a todos. Efectivamente, estamos con Encarna. Además, también se va a unir María, que es su hermana, que ha estado continuamente durante este año que ha estado viviendo un auténtico calvario. Ha estado María, tu hermana, ¿verdad? María, ponte si quieres el pinganillo también. Bueno, Encarna, ¿cómo te sientes? Porque ayer tenía que celebrarse un juicio, al final no fue, se llegó a un acuerdo, no era tu deseo. No, la verdad que no. Es un sabor agridulce, como se suele decir. A mí me hubiera gustado que me hubieran reincorporado, haberme dado mi puesto de trabajo. Pero bueno, llegamos a un acuerdo y reconocieron el despido improcedente con indemnización y ya está. Encarna, yo te pregunto... A ti te... Perdóname, Toñi. Si tú llegas a sufrir un cólico nefrítico, un cólico renal, ¿tú crees que te hubiesen echado, que hubiesen tenido las mismas consecuencias? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Que sí. Porque a ellos los... Sí, porque a ellos los... Les he molestado siempre desde el principio por eso, porque bueno, yo he reclamado... No he reclamado mis derechos y... Ya. Pero bueno, que ha habido compañeros que han hecho sus paradas por su noblencia y a ellos en ningún momento le han mandado ningún expediente ni se le ha querido sancionar. A Rubén, a Ana Iris y a Rosa. Es decir, si llega a ser un compañero que tiene un cólico nefrítico, ¿creéis que el desarrollo hubiese sido el mismo? De hecho, ahora la legislación vigente ampara a aquellas mujeres que te han que coger... Es incluso una baja por dolores menstruales, ¿no? Entonces a mí me parece una barbaridad. ¿Y crees que si hubiese dicho que es que tenía sueño y hubiese parado, ¿habría pasado esto? ¿O es la excusa para echarte? No, es que también yo también hice... En la carta de despido me aparecen como que yo hice dos paradas fuera de las paradas reglamentarias. Y una de ellas era pues sonolencia, puesto que como conducimos de noche, tenemos un turno que conducimos desde las doce y media que yo salgo de Valencia hasta las ocho de la mañana que yo llego a Almería. Pues una de esas veces pues tuve que parar por sonolencia porque se me cerraban los ojos y como es lógico, pues me paré. Claro, antes de poner en riesgo a todo el pasaje. La seguridad mía, la seguridad mía es la del pasaje, ¿no? Porque son 60 personas lo que llevamos. Claro. ¿Hay más mujeres conductoras? Y bueno, pues por eso también... Por eso te sancionaron. ¿Hay más mujeres conductoras en la empresa? No, de largo recorrido como yo no. Hay más aquí en Almería, pero de corto recorrido. ¿Y cuánto le consta que la propia empresa discrimine en el proceso de selección a mujeres antes de llegar a ser conductoras? Pues la verdad que eso no... No lo sabes, pero vamos, eres la única de larga duración. Eras un raravis y ahora ni siquiera eso. A mí lo que me parece una maldición es tener una regla dolorosa a los 50. Pues sí. Pero bíblica, vamos. Ya, ya, bueno, no sé. Todavía lo he dicho. No le he dicho la pena pausa a nadie, pero... No lo sé, pero me parece... Si es que me parece horrible. Si no tiene reglas dolorosas, pues casi compensa. Es muy buena la frase, no le he dicho la pena pausa. No, es que casi se verá mal.